¡Shalom Chag Sameach! Se acerca la fiesta de Pesach. Una fiesta muy especial que recordamos desde nuestra infancia. Por los olores, por los sabores, por las melodías. Una fiesta que nos invita a estar en familia. ¿Qué es lo que recordamos en Pesach? Recordamos que el pueblo de Israel fue en Egipto esclavo. Esclavo del faraón. Y justamente Dios se manifiesta como aquel que no quiere la esclavitud. Que sufre junto con el pueblo de Israel que es esclavizado con los trabajos forzados para la construcción de las pirámides en Egipto. Y es algo especial que en la antigüedad Dios estuviera preocupado por aquellos que son oprimidos, que son marginados, que son explotados. Pero ese es el Dios de nuestra Torah. Ese es el Dios de Israel. Un Dios que está preocupado por los más débiles. Y Dios convoca a Moshe, que era un pastor que había crecido como un príncipe de Egipto y se había tenido que alejar de ahí por las injusticias. Y Moshe, que está en el desierto con su rebaño, ve que hay una imagen muy especial. Una zarza que arde y no se consume. Y Dios le habla desde ahí y le dice Moshe, Moshe. Y él contesta, eme aquí. Es decir, aquí estoy dispuesto. Y ahí Dios le da una gran lección y un gran mensaje. Ve y dile a Faraón, deja salir a mi pueblo. Shlag et ami. Let my people go. Estas palabras de liberación que recorrieron el mundo a lo largo de la historia y que fueron justamente aquellas palabras que a lo largo de la historia van a ser la proclamación de la libertad. Sabemos que el pueblo de Israel sufría. Y justamente por eso el pueblo de Israel se va a transformar en aquel que sale a la libertad pero que siempre va a recordar que Abadimainu le faró en Israel. Que exclamo fuimos del Faraón en Egipto. Y de eso se trata estos días, los días de Pesach. De comer matzah y recordar que ese es el pan de la premura. El pan que comimos con prisa y que no tuvo tiempo de leudar, de fermentar, de henchirse. Y la fiesta de Pesach nos recuerda que cada uno de nosotros tiene que liberar a los otros. Que nunca podemos ser completamente libres si otros aún siguen aprisionados. En la mesa del Ceder ponemos una pata de pollo que recuerda que Dios nos sacó con brazo fuerte y con mano extendida manifestando su poder en la historia. En estos días de Pesach vamos a celebrar juntos. Yo les pido a ustedes que tengan en la mesa del Ceder todos estos elementos. Un huevo que recuerda que cuanto más se cocina el huevo, más duro se hace. Y así también en el pueblo de Israel. Cuanto más nos oprimían, más duro nos hacíamos y más queríamos salir de Egipto. Que pongamos jaroset, esa mezcla de manzana con nuez, con canela, con vino que tiene el color café de los ladrillos y que nos recuerda el trabajo que teníamos que realizar. Que pongamos verduras amargas que evocan la amargura de nuestro pueblo. Que le remojemos verduras en agua salada recordando las lágrimas de nuestros antepasados, recordando el cruce del mar, el milagro que el Kadosh Barujo hizo para nosotros. Para todos, Hag Sameach. Que tengamos un Pesach lleno de alegría, de bendición. Que recordemos que tenemos que ser humildes como la matzah, finitos, chatitos. No henchirnos, no presumir como el pan. Saber que la verdadera liberación viene cuando somos capaces de partir y compartir la matzah, que es el pan de la pobreza, con aquellos que tienen hambre. Les deseo a todos un Hag a Pesach Callerbe Sameach. Un Pesach lleno de alegría, de bendición y de shalom y de paz. Hag Sameach.